La sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario Oh, esa sangre que cada día me da fuerza y valor Ella nunca perderá su poder La sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario Oh, esa sangre que cada día me da fuerza y valor Ella nunca perderá su poder Alcanzarás montañas más altas Tan influye a los valles más bajos Oh, esa sangre que cada día me da fuerza y valor Ella nunca perderá su poder Alcanzarás montañas más altas Y fluye a los valles más bajos Oh, esa sangre que cada día me da fuerza y valor Ella nunca perderá su poder Alcanzarás montañas más altas Y también fluye a los valles más bajos Oh, esa sangre que cada día me da fuerza y valor Ella nunca perderá su poder Ella nunca perderá su poder Ella nunca perderá su poder Su poder ¿Cuánto fue ya la gloria al Señor este día?